Con el objetivo de generar conciencia y práctica a través de hábitos saludables, las consejerías de las comunidades educativas del Ministerio de Educación trabajarán de manera articulada en la campaña Mi Vida Linda, Mi Vida Sana en todos los colegios del país. Esta campaña contempla tres ejes principales, actividades de jornadas de limpieza, ornamentación y embellecimiento. Crónica TN8 Además, vamos a trabajar la implementación de hábitos saludables en el consumo de alimentos. Estaremos capacitando a los comités de alimentación escolar, el trabajo de fortalecimiento también en la práctica del lavado de manos que vamos a estar desarrollando desde los niños en educación inicial, primaria y secundaria y que también finalizará con acciones de embellecimiento a los ambientes educativos como parte de esa formación integral y el derecho a una vida digna.